Juan Diego Covarrubias es el protagonista de la nueva telenovela de Televisa Me Declaro Culpable. Resulta que según la publicación que hizo Alex Caffey, el actor no es tan conocido como piensa, pues en la entrada de Televisa a San Ángel, donde graba la telenovela, no lo dejaban pasar, pues le pidieron que mostrara su gafete empleado, algo que lo hizo enojar mucho y les contestó, siempre es lo mismo, no han memorizado mi cara, vengo diario, no fastidien. Así que los de vigilancia lo amenazaron con reportarlo por su actitud altanera y les contestó que hicieran lo que quisieran. Esta no es la primera vez que el actor tiene una actitud prepotente con los medios, pues en una entrevista una reportera le dijo, estamos con Juan Carlos Covarrubias, y él inmediatamente abandonó la entrevista, notablemente molesto. ¿Qué opinas de la actitud de Juan Diego Covarrubias? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 Gracias.